Bueno, bienvenidos a la feria de agronomía. Estamos en la feria más linda de Buenos Aires. Empezamos a decirles así los que vinimos a trabajar acá, porque la verdad que era la feria donde más gusto nos daba para estar trabajando. Después los consumidores también empezaron a llamarle así por varias razones. Una razón es la más obvia, que está en un lugar hermoso de la ciudad de Buenos Aires. Es casi único porque es un espacio verde muy grande. Es como entrar al campo, básicamente. Hay mucho verde, hay árboles, hay pasto, hay animales. Así que bueno, por esa razón nos encanta venir a la feria de agronomía. Después la feria misma es un paseo para toda la familia. Hay productos para lo que quieras encontrar. Hay alimentos, hay instrumentos musicales, hay espectáculos para toda la familia, hay gastronomía, hay artesanía. Nosotros hacemos joyería. Hay de todo. Hay indumentaria, no sé qué más nombrar. Hay verdura orgánica, no orgánica, agroecológica. Y eso es importante. Decimos verdura agroecológica porque son productores de la provincia de Buenos Aires que vienen a esta feria, traen su producción. Y esto es un espacio donde los pequeños productores también podemos crecer dentro de nuestros emprendimientos. Pero además de todo eso, lo bueno de esta feria es como que apuntamos a generar un lazo directo con el consumidor. Entonces vienen los productores, traen acá su mercadería y comparten con los consumidores. Para nuestros clientes esto es un paseo para venir a pasar todo el día, cuando acompaña el clima. La verdad que nos ponemos muy contentos de poder estar acá. Los invitamos a venir con su mantita, a consumir los alimentos que vendemos en la feria, a pasar un rato lindo con la familia, donde los chicos pueden correr, pueden jugar. Mientras tanto en la Carpa de Cultura, en el centro de nuestra feria, hay espectáculos, hay charlas. Hablamos sobre huertas orgánicas, hay intercambio de semillas. Hay infinidad de posibilidades para pasar una linda tarde y además tener una linda charla, conocer cómo se produce lo que uno compra, conocer cómo es el proceso de producción de las artesanías. Estar ahí en contacto y es un lugar de encuentro, donde uno se lleva más cosas que los objetos. Se lleva el contacto directo con la persona y hasta muchas veces hacerse amigo de aquel que le vende un producto. Sí, bueno, acá nosotros tenemos un montón de clientes que vienen y charlan con nosotros, ya casi que somos amigos, o sea, nos invitan a charlar a la casa. Pero bueno, más allá de eso, es la feria más linda. Vengan a ver por ustedes mismos. Vengan a ver por ustedes mismos.